Este domingo, no te pierdas, más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. Tener un concepto correcto de Dios, determina cosas muy prácticas para nuestro día a día y para nuestra eternidad. Dios nos llama a los cristianos a formar esa imagen suya, aún en este tiempo presente. Pero Dios le dijo, aún en esta podredumbre moral, aún el hombre tiene mi imagen. Más que vencedores, domingo 10 horas por la RPC.